De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida A mí entera yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Amor Que al principio me mostraste está casi por morir Yo que tanto te he cuidado Y por ti tanto he llorado Solo te quiero advertir Amor 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 Dime que no has olvidado Que te busco Que te busco en todos lados Que no sé nada de ti Si supieras como extraño Todo el tiempo que pasamos Pero hoy te quiero advertir Amo la vida y amo el amor Soy un troán Soy un troán Soy un troán Y casi fiel en el alma Y es que yo Amo la vida y amo el amor Amo la vida y amo el amor Y amo voz De tanto gritan mis canciones al viento Yo no soy como ayer ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguien dijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!